Miren, miren nada más como esta. Hasta la fruta, miren que zapototes. Ay, miren que rico están los chufles. Los chufles en sopa. ¿Qué va a llevar con las guayabas? ¿Qué va a llevar? Yo los chufles, Rene. Qué rico, ya hay chufles. ¿A usted no te va a estar en casa con eso? En crema, ¿no lo has probado? Sí, se va a estar en la crema. Mira, qué rico. Ay, a mí sí. Vamos a llevar para hacer unos en crema. Ya está tan molesto. Rene anda admirado. Sí, enseguida lo veo. En persona, digamos. Pero nunca lo he saludado, pues. Pero él es una gran persona ahí del Tepay. Y da muchos consejos y todo, cosas medicinales. Por aquí es mi biólogo. Sí, también. Sí, también. y el que? con los ojos chorrillados de lágrimas a ver ahorita ya no? porque ya anda feliz donde están los pasos dale pa bueno aquí como pueden ver van a hacer las compras ahorita Mariela con Gaby porque se andan preparando para un fiestón que vamos a tener ahí en Cuilapa arriba son todos invitados no mentira no me van a llegar porque un poquito vamos a hacer de comida no nos va a alcanzar llorando estaba pero ya no va a llorar? no diga yo uuuh que chula de verdura y la zanahoria como haciendo? a 2,4 y la 2 dólares es clienta de aquí va Mariela si de esto mi hijo falta ayer en mi sopita de tortilla ayer como le da un sabor pero es un sabor único pero ya era muy noche para venir hasta aquí imagínate y lo que chula es como lo hacían los muchachos? ah solo de este que chula que chula cuando usted es cliente ya tiene ya la oportunidad de estar escogiendo y todo allí va porque recuerde que es cliente jajaja no es broma no aquí siempre tienen la amabilidad de darle a escoger y pues a llevar lo mejor seleccionado por usted mismo siempre donde sea en cualquier puesto de todo acá porque así es la costumbre y uno respeta también hablen aquí porque yo no les oigo si siempre que están poniendo de acuerdo y uno no oigo mira amor le tenemos ayotes van a querer se acuerda cuando venimos a aquella vez que había solo si pero poquito hay bastante y los tienen pollo grande si como esta este pollo? a 3 se lo limpio? si ya estuve en mucha carga porque me va a doler el lomo revuelto solo parejo me traen estas muchachas viste pero en fin si no es así no salgo a chotear yo aquí a caracas y le dio la muchacha que solo para llevar la carga me traen ustedes pero si no es así no salgo a pasear yo aquí ya desayuné ya tomé chocolate ya lo andamos bien desayunados pues si lechugas no brócoli pepino ramas solamente eso algo de frutas nada no hay aquí el área de frutas que usted también? si lechugas las lichas se ven grandes aquí están miren el área de verduras siempre de acá el mismo pues miren que grandes lichas así están cholas si están grandes si bueno que carga voy a llevar bien cargado $20 $20 $20 $20 me voy a hacer bueno muchísimas gracias muchas gracias muchachas esta el pulcita esta ahí gracias bueno este polole no va a estar aquí 6? si quieres me voy a dejarlo en el nuevo milagro vamos a estar pasenle pues pasenle hay un hilito le vamos a llevar a mi mamá que bonito este estirriado con esa mariposa pregunte pregunte ya vamos a venir a preguntar por ese estirriado miren mi gente ahí vamos disculpen por el enfoque que se mira un poquito malito pero y vamos ya con lo que es la verdura ahí pudieron darse cuenta como están los precios de la verdura mi gente luego vamos a ir a comprar ahí al nuevo milagro hay algo otras cositas saluditos ahí para todos los que nos están viendo y gracias a los que nos están acompañando siempre ahí en nuestros videos se les agradece muchísimo uy 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 viene para acá este baboso dijo van las pobres vacas ay a mi aquí me da miedo me cuesta que aquí es el parqueadero de los Truc Truc mi hijo que veo como se lo va a acercar pesa más las vacas que ya la encerraba ya la muchacha yo ya la encerraba luego ya ella hay muchas hay personas hay personas hombres o mujeres que cuando ve que uno se quiere pasar le da chancecito pero hay unos que no fíjense que a mi si me cuando vengo a la perica dijo pues si hemos pasado ya si no nos los pasamos Gabi aquí vamos ajá no te lo fuimos aquí tiene que parar fuimos fuimos acuérdate jajaja aquí está limpio aquí aquí es que Gabi vio que no se detenía si ya cuando vi que se estuvo me pasé más se llama con usted si tuvo un de un arrancón ahí el que vi que no se detuvo el carro bueno así que vamos a entrar aquí miren mi gente al nuevo milagro a comprar algunas cositas y que nos hacen falta sigan viendo pues de qué se trata bush bush mi amor así que lo vemos un próximo